Orsato da la orden y arrancan las emociones de la serie A por ESPN. Estamos junto a José Luis Villanueva, quien les habla, Víctor Romero. El centro que va a venir por parte de Luis Alberto. Ahí está el número 10, arriba buscando algún cabezazo. El intento que ahí llegó. Habrá saque de beta, saque de arco, que efectuará David Ospina. Pero me parece que terminó jugando igual. Después lo corregimos, pero me parece que, por cómo lo veo, por lo alto, por lo zurdo. El centro que viene, Chiro Inmóvil, el intento. Y habrá saque de beta, saque de arco. No tiene razón, es juega. Muy buen giro, Chiro Inmóvil es de verdad intratable en el área. No espera, no da tiempo para que esa pelota baje, mete el zurdazo. Un tipo que define muy bien con ambas piernas, mira. Avanza por el sector izquierdo, la marca de Politano. Retroceden y juegan, para Radu de nuevo, que interviene. Mire, está muy solo Marucic. El centro que viene, el cabezazo de Chiro. ¡Chiro, golazo! ¡Gol! De la Lazio. Y quién si no, aparece Chiro, el goleador, Chiro Inmóvil. Sacó un centro fantástico, un Chiro Inmóvil, que con un cabezazo al segundo palo, bombeado, hace que cualquier esfuerzo de Espina no le alcance. Golazo del goleador de la Lazio, el goleador de la Serie A, que sigue intratable. Mira, por favor, qué lindo centro metió Marucic. El gol número 13 en la temporada para Chiro Inmóvil. Aparte se enfrenta a Maximovich, que le debe sacar por lo menos 20 centímetros a Chiro Inmóvil, pero al llegar desde atrás sin marca, termina cabeceando como él quiere. Mario y el centro controla sin problemas aquí Pepe Reina. Y va a buscar aprovechar durante todo el partido de seguro a Petaña, un centro delantero de esos tanques. Mira, la recupera el Chiqui. La recuperaba Lozano. Y la infracción, sí. Mire, la primera amarilla, tempranito. En el partido no la encuentro. El centro que viene, a ver, buscando algún cabezazo, el puñetazo por parte de David. Llegando con solo escalante, reclamaba infracción, quedó en el piso el argentino. Y otra amarilla, Irving Lozano. Y va por más el alacio, el centro que viene, ojo peligroso. El intento era de Luis Felipe. Y el brasileño, sí, estaba solo. A ver, saque de beta, saque de arco en 14 minutos para el conjunto del Napoli. El pelotazo largo que viene, buscando a Andrea. Ahí está Petaña. Vienen, cómo se liberó de la marca. Está Andrea Petaña, está en el área, deja el pase hacia atrás. Está para Fabián, el remate. ¡Qué espectacular, Pepe Reina! A ver, a tiro de esquina, en 18. Metro 93, le importó poco. Cede para Fabián Ruiz, que saca un remate. Rebota, no iba tan esquinado. Y Pepe Reina, de muy buena forma. Sigue siendo dominio para el Napoli. Con a Fabián, qué bien. Sigue Ruiz, el centro de zurda. El rebote, puede venir el centro. Remate, intento. Otra vez Pepe Reina. Bueno, pasó de todo en el área. Se salva la alacio. Despertando el ataque, diciéndole a sus compañeros, vamos a atacar porque se puede. Este toquecito tiene que ser más profundo porque nos va a resultar. Varias jugadas de gol en una misma. Me parece que el peor momento de la defensa de la Lazio ahora es el momento para el empate del Napoli. Vamos junto a todos ustedes en este partido que cierra la jornada de domingo en Italia. Comandado por el gran Ale López. Ahí está Irving Lozano. ¡Epa! Fortísima entrada. Y siete de esos ocho goles lo marcó en los últimos ocho encuentros que disputó. Excelente nivel. El centro que viene. ¡Ojo! Buscaba precisamente Chiri Móviles. El remate que puede venir. Estaba Wood. Estaba todo invalidado. Rado, que no se complica. Revienta ya a correr. Que está felipado Caicedo. Reclamaba falta de Koulibaly. Pero mientras tanto conduce. Aguila Lazio. Luis Alberto. Y se quedó servido. ¡Uh! Felipe Caicedo. Y a molestación para Koulibaly. Va a costar, muchachos. Y el cruce. Giovanni Di Lorenzo. ¿Por qué jugó hacia el interior? La equivocación de Giovanni Di Lorenzo. ¡Ojo! Que está para Felipe Caicedo. El remate que va a venir. Esa pelota. Eligió intentar salir jugando. Politano, que es un jugador que da la impresión de que siempre puede dar más. Y que todavía no logra tener esas campañas en un equipo más importante que... ¡Y Lozano! Perdón ahí que lo interrumpí. El remate del mexicano. Controla sin problemas a Pepe Reina. Así continúa José. Koulibaly. Bacayoco. Giovanni Di Lorenzo. Y quedó sentido. Vea Bacayoco. Reclama falta de Chiro y Móvile. Por parte de Koulibaly. Y termina en los primeros 45 minutos. En victoria del Alasio 1-0 sobre el Napoli. Con el gol de Chiro y Móvile. Fíjate la salida del Alasio. Están acumulando mucha gente en el sector derecho. Seguramente juegan atrás y la van a dividir. Mira. Una modificación. Sale Koulibaly. Sí. Acá hay dos cambios. Tal vez me había tocado, ¿cierto? Sí. Sale Politano. Un partido discreto, por decirlo de alguna forma. Que no terminó de... Bueno, se equivocaron en la salida. Ahí nace el segundo. Está Chiro y Móvile. Se dio la pelota a Luis Alberto. Remate. ¡Golazo! ¡Gol! De la Alasio aparece Luis Alberto con la número 10. Con abrazo incluido para Simón Inzaghi. Pero se equivoca y ante una presión rápida. Que recupera ahí inmediatamente Milinkovitsad. Se la da a Chiro y Móvile que tiene una visión. Una capacidad de darle el pase. Ese pase preparado para que saque el remate. No es un pase para que controle y después tenga que hacer. Le dice, toma, te la doy para que remate. Borde interno, segundo palo. ¡Golazo del Español! ¡Golazo del Alasio! Nos mandan saludos desde Colombia, desde Paraguay, desde Chile. De todos lados nos están contactando. Les gustó mucho. Es que de verdad la imagen es muy llamativa. Se ve hasta grueso. Ahora apenas termina el partido, voy a revisar. Voy a ver. Me llamó mucho la atención. De hecho creo que lo etiqueté para que lo pueda convertir. Y yo le voy a mandar el link también por nuestro WhatsApp. ahí donde hablamos de vallenato y toda esta música que a usted tanto le gusta. Pero por supuesto. Pero por supuesto, José. Ahí recibe entonces. 70 minutos. Bueno, ojo que queda sentido Lozano. Oye, oye, ojo, que esto se sabe el médico. No me ve tú ni no, eh. Lo que esto. Y ojo que ya realizó cuatro variantes, ¿cierto, José? El Napoli. Sí, tiró toda la carne a la parrilla, como decimos acá en Chile. Le quedó, le estaría quedando una, ¿cierto? Sí, señor. Este más apretado. Muy bueno por lo demás. Mira el Chucky. Ojo que. Mire cómo sale el Chucky Lozano. Cómo sale Irving Lozano. O Rodrigo, como le dice su familia, como lo descubrimos hoy, ¿cierto? Exactamente. Ingresó Malquit. Irving, Rodrigo Lozano. A ver. Ah, cuando cae. Para no sea nada grave. Para el excelente jugador mexicano. Lo asistí inmediatamente. Y mire, hay un detallito que es muy importante de ver. Es preocupante lo del Chucky Lozano, mientras lo vemos aquí, que ni siquiera puede caminar. Ojalá no sea nada grave. Saludo a todos nuestros amigos mexicanos que nos están viendo. Gulan y el centro que viene de pierna a zurda. Pasado. Cambio de calzazo. Atento. Bien, Pepe Reina. La pantalla de ESPN. Junto a José Luis Villanueva. ¿Y quién les habla? Víctor Romero. Y puede venir aquí el descuento con Andrea. Ahí está Petaña. Bien. Atento, Pepe Reina. Buen remate. Se logra posicionar. Tipo que tiene un remate fuerte. Me parece que con esto ya está buscando Simón Izagi cerrar el partido. Mantener velocidad ofensiva para los pases largos y que no se te venga. Pero futbolísticamente me parece que está bastante ya... Ya está cuidando el jugador. Entendió que el partido está sumamente cerrado ya. Después de eso, ¿te fijas? Está muy bien Lazio. El partido de hoy ha sido muy bueno de Lazio. Muriqui entregó el esférico. A ver, para Andrés Pereira. Ahí va el tercero. El remate. Saque de meta. Se jugarán cuatro minutos más. Sigue, mira, esa pelota. A ver. Sigue Manuel. Ahí está Lanzari. Dejó a uno en el camino, pero no logra sobrepasar la marca de Zielinski. ¡Epa! ¡Qué buen! ¡Epa! Sigue Zielinski. Ahí la falta. Sí, señor. Amarilla. Se va a terminar el partido. Y fue victoria de la Lazio. Dos a cero sobre el Napoli. Querido José Luis Villanueva. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda que si vives en los Estados Unidos puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus y tener acceso ilimitado a más resúmenes, análisis y contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Halo ya!